Los tips para mamás primerizas que quieren implementar una lactancia materna adecuada son muchos. Para mí el más importante es que estas mamás tengan siempre la claridad de que la leche materna se produce porque somos mamíferos. Entonces, ese cuerpo de mamá es capaz de producir la leche que el bebé necesita. Y el bebé es capaz de extraerla porque todos los mamíferos al nacer saben sacar la leche de los pechos de mamá. Entonces, eso nos tiene que quedar claro. Lo segundo es que todas las mujeres producimos la leche adecuada que necesita el bebé. Incluso si ese bebé naciera con extrema prematurez, la leche de esa mamá es distinta a la leche de una mamá que tiene un bebé nacido a término y que tiene mayor peso y mayor talla. Entonces, la naturaleza ha sido perfecta para darle a la mamá la leche que necesita el bebé. Tercer tip muy importante es el bebé, si lo pegamos al pecho de forma adecuada, él sabe sacar la leche. Y la clave está en es el bebé el que llega al pecho a succionar y no el pecho de mamá el que se le mete en la boca al bebé para que él succione. Cuarta clave, importante, la leche materna no está en el pezón. La leche materna se almacena en la areola, que es la parte oscura que tiene el pecho. Y esa areola contiene la leche, entonces la boca del bebé tiene que estar pegada en el pezón y coger la mayor porción de areola posible. Cuando la lactancia materna es adecuada, no hay dolor. Si hay dolor, si hay grietas, si hay bebés insatisfechos, si hay mamás que no les sale leche, es porque la técnica de lactancia materna está inadecuada. Entonces tenemos que estar ahí. La otra clave es que mamá debe estar relajada, tranquila, feliz, conectada, agradecida, alegre. Porque la leche materna no sale de los pechos, la leche materna sale del cerebro de mamá. La leche materna es una intención de amor de mamá para el bebé. Entonces muy rico que esa mamá esté muy tranquila, muy relajada para que por sus pechos salga toda la leche. Esos son como los tips más importantes para una mamá primerísima.